Muy bien chicos, ejercicio número 1, me están pidiendo cuál de estas alternativas es una expresión algebraica racional fraccionaria. Y bueno, recordemos acá en el ojito que es una expresión algebraica racional fraccionaria, simplemente era qué cosa, exponentes qué cosa, enteros, o sea la zeta, la zeta de zorro, ¿te acuerdas? Zeta qué, negativos, ¿cierto? Todos enteros negativos, entonces buscamos en una de las claves y esa sería nuestra respuesta. A ver, directamente en la A, checa, aquí tenemos la expresión de zeta, raíz zeta, ¿no? Podríamos enfocarnos solo en la raíz de zeta, pero eso se expresa como zeta a la qué, a la 1 medio. Y bueno, ello sería qué cosa, una expresión algebraica irracional, entramos en detalles. En la segunda, todos los exponentes son enteros positivos, entonces es una expresión algebraica racional entera. Bueno, en la tercera, esa sería tu plan, porque los exponentes son qué cosa, enteros negativos. Por ejemplo, acá ve, tiene zeta a la x a la menos 3, entero negativo, entonces, esta sería tu plan. En la D, bueno, en la alternativa D, sería qué cosa, los exponentes son fracciones, mira, x a la 2 tercios. Esas qué cosas son expresión algebraica irracional. Y la E, pues, es una expresión algebraica racional entera, porque los exponentes son enteros positivos. ¿Está bien? Listo, ejercicio 2. Bien, chicos, ejercicio número 2. Me están pidiendo cuál de las alternativas, o bueno, cuántas de ellas son expresiones algebraicas racionales enteras. Pero vamos a recordar en ojito, en ojito expresiones algebraicas racionales enteras, que eran qué cosa, los zeta, pero zeta positivo, ¿cierto? Eso tienes que recordar bien. Pero hay una relación también que quiero que recuerdes, ¿qué cosa? Que la expresión algebraica irracional, la expresión algebraica racional fraccionaria y la expresión algebraica racional entera guardan una relación, ¿cierto? Recuerda que ¿quién es mayor? Adenas 3, la irracional. Luego sigue la fraccionaria y luego terminando sería la entera. Acuérdate de esta relación que ya lo habíamos visto en el video anterior, solamente para recordar. Ahora sí empezamos. La premisa 1, que nos habla que es una raíz cúbica, aquí lo traslado, de x a la 1 quinto, por x a la 2 quintos, por x a las 3 quintos, hasta x a la 9 quintos, ¿cierto? Pero como tiene bases iguales, que eso lo hemos hablado también en el video anterior, se pueden sumar los exponentes. 1 quinto, ¿sería qué cosa? Más 2 quintos, más 3 quintos, y así va a ir hasta ¿qué? Hasta 9 quintos, ¿cierto? Ahora seguimos aquí. x podríamos sacar un factor común. ¿Cuál sería el factor? 1 quinto. ¿Y qué me quedaría dentro del paréntesis? Simplemente 1 más 2, o sea, todos los numeradores, ¿no? Más 3, y así va a ir hasta 9, todos los numeradores. Ahora sí, aquí tendríamos raíz cúbica de x a la 1 quinto, pero recuerdas esto por RM, sumatoria de números consecutivos. En este caso, sería el primero más el último, o sea, 1 más 9, sobre 2, por la cantidad de términos que hay del 1 a 9, entonces sería por 9. Está directamente, o por directamente N, por S más 1 sobre 2, pues lo mismo. Entonces aquí, ¿cuánto nos saldría? Raíz cúbica de x a la qué? A la 1 quinto, por justamente 10 entre 2, que sería 5, por el valor de 9. Aquí, automáticamente se va el 5, tercio a 1, tercio a 3, y me estaría quedando x elevado al cubo. Mira, queda la entera exponente z positivos, entonces aquí la tienen. Entonces esta premisa que sería expresión algebraica racional entera. Esta sí. La 2. Tenemos x cuadrado más x más 1, aquí lo podemos trasladar, x cuadrado más x más 1 sobre x. Pero, ¿por qué lo trasladado? Porque podemos separarlo, mira, de arriba hacia abajo. Siempre, siempre, no hay problema. Entonces x cuadrado entre x, ¿qué te sale? x más x entre x, ¿qué te saldría? 1 más 1 entre x. Pero ese 1 entre x, ¿cómo qué también se podría expresar? 1 entre x. Se podría expresar como x elevado a la qué? A la menos 1, ¿cierto? Ahora sí comparamos exponentes. Tenemos exponente entero positivo, entero negativo, pero ¿qué decía la relación? ¿Quién gana? En este caso, va a ganar el entero negativo porque es fraccionario, ¿te acuerdas? Entonces este señor gana. Aquí sería una expresión algebraica racional, entonces fraccionario. ¿Qué está? Seguimos. Premisa 3. Mira, un punto muy importante. Nunca analizamos coeficientes. Nunca se analiza coeficientes. Así que aquí olvídate de 2x a la 1 medio, olvídate de analizar el 2, eso no se analiza. Entonces analizamos el exponente, ¿qué vendría a ser? Expresión algebraica irracional. La 4, igual, ¿no? Mira, raíz de 5, de x a la cuarta, tomamos como una muestra de esto porque lo demás es muy parecido. Entonces se va a la raíz de 5, entonces únicamente analizamos el exponente y sería una expresión algebraica racional entera. Y así tendríamos que las únicas que son enteras serían la 1 y la 4. Clave de. Bien, ejercicio 3. ¿Cuál de ellos es expresión algebraica racional fraccionaria? Recordemos en el ojito que se refiere justamente a los z negativos. Ok, veamos cuál de ellas es la clave. La alternativa A, raíz de 2xq más 7y6 más 7 raíz z. ¿Qué cosa es? Analiza, ya no vamos a hacer tanto procedimiento. Te dirías, profe, la raíz de z nada más. Ok, pero esto es z, ¿qué? A la 1 medio. ¿Qué era esto? Expresión algebraica irracional. Listo, descartada. Esta era la B, que es al ojito, expresión algebraica racional entera. Muy bien, profe, pero ¿y las fracciones que ve ahí? No, eso son coeficientes, se elimina. ¿Estamos bien? A ver, la C. Analiza, ¿qué vendría a ser? Irracional, porque los exponentes son fracciones. Muy bien. Ahora sí, la D. Vamos a detenernos en la D. En lo que dice la D. Sería 7 sobre 2x. Ahí nada más, porque los demás son muy parecidos. Entonces, esto es lo mismo decir, el 7 y el 2 se van. Es como si me quedara 1 sobre x, pero eso se analiza como x a la qué? A la menos 1. Ok, analizando el exponente, ¿qué vendría a ser? Una expresión algebraica racional fraccional. Listo, ahí está. Esa sería tu clave. Ahora sí, analizándola ahí. Bueno, las fracciones no se analizan porque son coeficientes y ¿qué vendría a ser? Expresión algebraica racional entera. Bueno, ya no sé copia, pero ya lo has visto, ¿no? Listo. Ejercicio 4. Muy bien, chicos, me está diciendo qué tipo de expresión algebraica es el siguiente ejercicio, ¿no? Ejercicio 4. Bueno, aquí en el ojito vamos recordando que la expresión algebraica racional sería mayor que la fraccionaria y la fraccionaria mayor que la entera. Veamos el ejercicio aquí, lo mismo. Hasta aquí tú me podrías decir que sería la expresión algebraica racional entera, ¿no? Sería entera hasta ahí. Pero aquí hay un detalle, ¿no? No podría quedarme de esa forma. Esto es lo mismo decir x a la 1 medio, porque acuérdate que acá es 2, exponente es 1, y a la 1 medio, y este z a la 1 medio. Pero recuerda que quien manda entre una entera y esto que es racional, ¿cierto? ¿Quién mandaría la expresión algebraica y racional? ¿Listo? Se acabó el ejercicio. Muy bien, chicos, ejercicio número 5. Me pide cuántas de ellas no son expresiones algebraicas. Aquí le transito nuevamente. Ahí lo tienen, ya con sus claves. P de xy igual a negativo 2x más 3, ya era menos 1. Primero, si te dan esta especie de operador, tendríamos que analizar que x y y serían las variables. ¿Estamos bien? Porque no pueden decir solo x y y, ¿ya? En este caso x y y son las variables, ¿ok? Entonces entran en el análisis los dos. Aquí 1 y menos 1. Fíjate, sería menos 1 el que manda a ser exponente enterro negativo, y para ello sería una expresión algebraica racional fraccionaria. Bueno, esa no entra en la pregunta porque nos están pidiendo cuáles no son, no, expresiones algebraicas. En este caso, mira, el exponente, porque la variable x, exponente, es la variable x en este caso. Esta no sería expresión, no es una expresión algebraica. ¿Recuerdan los casos que les expliqué cuando no hay la expresión algebraica? Cuando el exponente tiene una variable, ¿cuándo más? Cuando era infinita, ¿cuándo más? Este... ¿Qué le había dicho cuando los exponentes son infinitos, no repetitivos, etcétera? Mira, en r de x, pi más raíz de 5, profesor, usted también me dijo acerca de la raíz que no era expresión algebraica, ¿sí? Pero, ojo que esto funciona como coeficiente. ¿De qué, profesor? De x a la 0. ¿Te das cuenta por qué no figura la variable x? Y acá te dice la variable x. Ok, ¿y esto qué vendría a ser? Coeficiente, ¿no? Entonces, no entra a tallar esto, no entra en el análisis. Lo único que entra en el análisis es este exponente de x, que vendría a ser 0. Y por ello, vendría a ser una expresión algebraica racional entera. ¿Bien? A ver, este de x. Logaritmo de 2 más x cuadra más x a la 1 cuarto. Tampoco el logaritmo se analiza, profesor, usted me dijo que razones trigonométricas y logaritmos no son expresiones algebraicas. Sí, pero si es que está como exponente. O también, en este caso, si es que el logaritmo te habla de x, o de x más 1, etcétera, algo de que no se pueda calcular, ¿sí no debe? En este caso sí se puede, mira. En este caso, el exponente, un cuarto manda, y vendría a ser una expresión algebraica irracional. Es como si fuera una constante, por eso se elimina. Ahora, el t de x, falta 1. Mira, aquí tenemos raíz x, y al expresarlo como fracción sería 1 sobre x. Tampoco sería una expresión algebraica. Entonces, acá no es expresión algebraica, a pesar de que me diga, profesor, acá es x sub, no sería entera, no, no. En este caso, hasta que, de acá, afecta, afecta en algo, afecta toda esa expresión. ¿Ven? Ok. ¿Cuántas de ellas no serían? Simplemente 1 y 2, ¿no? 2 serían tu respuesta. Pasamos a lo que pasa. Ejercicio número 6. Me pide la verdad o la falsedad de las siguientes premisas. E de x igual a la raíz de 2. Siempre hagamos el ejercicio y esta parte de es, no, no lo voy a, primero analiza cada uno de ellos. ¿Y cómo sería? E de x igual a la raíz de 2, recuerda que, ¿quién la acompaña? x a la 0, ¿cierto? Entonces, como el exponente es 0, es una expresión algebraica racional que cosa entera. ¿Listo? Ahora, s de x y, o sea, nos hablan de dos variables, ¿cierto? x y y. 3,1415. Eso lo podrías expresar como fracción. Borra la coma y lo coloca sobre, en este caso, 10.000, ¿no? Ahí está. Pero ya sabes que se debe generar una fracción. Ahora aquí, 3,444 infinito. Se borra todo y esto se puede hacer como un periódico. ¿Está? Es un periódico puro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Y este es un decimal exacto. Ambos podrían ser una expresión algebraica irracional, ¿no? En este caso sería una expresión algebraica irracional. ¿Ok? Ahora aquí en la tercera, m de x y, analicemos ambas variables. Pero aquí nos dan un dato importante que n es menor que 0. Entonces, este exponente n, tú dirás, pero que menor que 0 está bien, porque puede ser menos 1, menos 2, menos 3. Sí, pero también podría ser fracción. O sea, podría ser negativo o medio. O sea, fácilmente nos pone un dilema, ¿cierto? Podría ser fraccional, ya podría ser irracional. Así que simplemente esto no podría entallarse a una expresión algebraica específicamente, ¿no? Ahora sí, el n de x igual al logaritmo de 2 más el valor de, justamente, de x. Pero tú dirás, profe, logaritmo de 2, eso no se analiza, ¿no? No se analiza. Pero analizamos en este caso el exponente. Y que vendría a ser una expresión algebraica irracional entera. ¿Vamos bien? Ok, listo. ¿Qué era entonces? Por lo tanto, veamos. La primera es expresión algebraica irracional entera. Nos dice que sí, ¿no? Sí, entonces esto sería verdadero. La segunda no es irracional, pero nosotros hemos concluido que sí. Entonces, esto es falso. ¿Ok? La tercera es expresión algebraica irracional fraccional. Bueno, acá no se puede definir eso. Entonces, sería falso también. ¿Ok? Y la cuarta no es expresión algebraica, pero así nos saldrá entera. Entonces, también es falso. Entonces, la respuesta vendría a ser entonces así. Verdadero, falsa, falsa, falsa. ¿Ok? Ya está. Acabó el ejercicio 6. Pasamos al 7. ¿Listo, chicos? Ya estamos casi en la mitad, en este caso del video, un poco más. Así que te pediría que te suscribas a mi canal, ¿sí? Me harías un gran favor. Ahora, pasamos al ejercicio 7, ¿verdad? Son algebraicas las expresiones. Ahí lo tienes. Veamos la primera. 2 por x a la menos 24 más 5xy más 1. Creo que está fácil, ¿no? Directamente dirías, ah, pero eso es expresión como tiene x a la menos 24. Y es el que manda, pues esta sería una expresión algebraica racional. Fraccional. Listo. La 2. 28 a la x. Tomamos una muestra, ¿no? 28 a la x, profe, y me doy cuenta, doma, que como el exponente es una variable, esto simplemente no es expresión algebraica. Listo. La tercera. Seno de xy. Mira, ahí doma, en la primera parte, doma. Seno de xy. Te das cuenta que xy, no conoces el seno de xy. Entonces, esto no es expresión algebraica. La 4. Logaritmo de x más 1 sobre x más 2. Hay lo más en la primera parte. De x más 1 sobre x más 2. Fácil. Como tú no pones el logaritmo de la expresión, tampoco es expresión algebraica. Listo. Entonces, ¿cuántas serían solamente? La respuesta vendría a ser solo el 1. Ok. Listo. Se acabó la pregunta. Veamos. Ejercicio número 8. Mira, en este caso ya es un poco distinto a los anteriores, donde la expresión te la dan para que tú la simplifiques. Y luego, a raíz de esa simplificación, recién se analiza el criterio que, o los criterios que estábamos viendo. Mira acá. Esto ya ha venido varias veces en examen, ¿ya? x a la x más 1. Eso lo podríamos copiar nada más. Ok. Pero debajo podríamos sacar un factor común. x a la x más 1 y x. ¿Qué tiene como común? Mira. Este es mayor, ¿no? Y este es menor. El factor común siempre es el exponente menor. Ok. ¿Y qué te quedaría? x a la 1 y x a la x más 1. Pues, ¿cuánto te faltaría? x a la x, ¿no? 1 más x. Ahí lo tienes. Más. Esos son los mismos. Simplemente su posición va a 1. Ok. menos, aquí el valor de x. Pero mirad, estos son los mismos. Acá le pones un paréntesis para que se vea más hermoso. Ok. Entonces, ¿cómo te quedaría? 1 sobre el valor de x menos x. Aquí ve. Pero esto no queda ahí. Esto es lo mismo decir x a la menos 1 menos el valor de x y recién ahí se analizan los exponentes. Exponente menos 1 y el doctor va a ganar el menos 1. Entonces, con ello concluirías que es una expresión algebraica racional fraccional. ¿Listo? Se acabó el ejercicio 8. Pasamos al 9. Muy bien chicos, ejercicio número 9. Me está pidiendo hallar el valor de n justamente y nos dice que la expresión es del sexto grado. ¿Qué hago profesor aquí? Primero, vamos a tratar de reducir la expresión a lo máximo, ¿ya? Mira, aquí podríamos, podría ayudarnos el n menos 2. Acuérdate que no es 2 a todo. Está multiplicándose ¿por qué? Por 3. ¿Cuánto nos quedaría? x elevado a la n por 3, 3n, menos 2 por 3 que sería 6, ¿ok? Que es menos, listo, por x a la n más 4, ya está. Listo, debajo sería x a la 2n, ¿ok? Recuerda que a bases iguales se sumaríamos exponentes, ¿no? x a la 4 quedaría 4n, 3n más n, 4n, menos 6 más 4 sería menos 2. Debajo, x a la 2n, ¿listo? A bases iguales en una división, se restan los exponentes, x que te quedaría 4n menos 2n, 2n, menos el valor de 2, ¿ya está? Ok, profesor, ¿qué hago ahora? Vas a usar ese dato adicional que te dan, que es de sexto grado. Entonces este exponente, que es 2n menos 2, fácilmente lo igualas al valor de 6, ¿ya está? 2n es igual a 8 y listo, n, ¿vale? Bueno, se acabó el ejercicio número 1. Suscríbete, por favor, pasamos al último ejercicio que subimos. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final del ejercicio número 10. Recuerda que todas las preguntas listas en este video son preguntas de exámenes de centro pre o admisión, ¿sí? Así que aprovecho postulante o chicos que están en el colegio, así que pueden recopilar toda esta información para su beneficio, ¿ya? No te olvides suscribirte, por favor, en mi canal. Seguimos, la dm, la suma de valores de n, pregunta clásica, ¿no? Que te dice que además que es una expresión algebraica racional entera, también te podrías decir que es fraccional, etc. Pero en este caso entera. Presura entera yo sé que se refiere a los z, ¿sí? Pero z positivo incluido, ¿quién? El cero, ¿no? El cero y el z positivo, o sea, entero. ¿Qué hago? Simplemente analizo los exponentes de cada una de las variables, en este caso donde está el n, ¿no? Aquí ve. Ya no lo analizas en dos porque no te conviene, en este caso no está el n. Ahora vamos al n menos 7. ¿Qué podríamos decir en n menos 7? Que podría ser, ¿qué cosa? Mayor o igual a quién? Acerito, ¿no? Voy a ponerlo de otro panojo. Sería mayor o igual a quién? Acerito. ¿Listo? Aparte también el 10 menos el valor de n, que tendría que ser mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque es racional entera, o sea, puede ser cero o mayor a cero. ¿Deja en el n? Muy bien. En este caso n sería mayor o igual a quién? A 7. Aquí bajamos 10, pero el n lo pasamos a la derecha. Pero ordenando, ¿cómo sería aquí? Que n es menor o igual a quién? A 10. Ya lo ordené. ¿Ok? Ya tienes una primera parte aquí, y aquí una segunda parte. Por eso, no sé si se me ha ocurrido unir las expresiones, claro que sí, es lo más conveniente. n va al centro, y aquí, ¿entre qué valores estaría? Sería mayor o igual que 7, pero menor o igual a quién? A 10. A partir de esta expresión, ¿qué valores, por lo tanto, saldrían de n? Sería 7, 8, 9 y el valor de 10. ¿Listo? Con ello, ¿qué podríamos decir? Que 7 más 8, más 9, más 10, ¿cuánto nos tendría que salir? Este valor nos saldría 34. ¿Se acabó? Se acabó el ejercicio número 10. Eso ha sido todo, ahorita viene puente a prueba para que puedas desarrollar unos ejercicios similares a todo esto, igual tipo preguntas de examen, y así puedes asimilar el conocimiento. La fricha la voy a publicar en mi página web, le puedes encontrar como DominaMate, y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. Bueno, mis amigos, síganme disfrutando de los videos, y a los que no les llegó mis saludos, háganlo saber para mi próximo video, y háganlo saber, por favor, en los comentarios, ¿sí? Cuídense. Muchas gracias.